saco esto un doctor nada mira creo que no no voy a sacar esto no voy a sacar overvenom porque el axel se va a cruzar líneas y que no me sirve unas botas está bien para empezar unas tabas de la ciudad universitaria huancaya saludos papi eres pepa mano esta gente no sé yo puedo ser pepa si quiero es muy simple nada más pero no lo necesito no entiendo para qué lo quisiera si así no me puedo mirar si así no me puedo llegar a estar con una flaca rica mira si así no va imagínate pepa ya no sé o sea no sé por qué me piden más de ya supongo que es cuestión no hables y huevadas hoy es go feel al amigo hola amigo hola amigo hello como se dice no got it marco es un pietro me llevo el barco el barco limbo que es bien esto un tan tan chino y o lo denegue que rico y ahí está Está level 3, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No te mueras como el crimen! ¡Exacto! Suena como una buena idea ¿Qué es? Un crimen ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es para el maestro! ¡Vamos! ¡Snowball! ¡No te mueras como el crimen Eh, mira, mira la tarea de la Tierra Sí, claro Digo que estemos seguro que la tienda se golpea ¡Facilidad! ¡No te mueras como el crimen! ¡Aleup! ¿Dónde está mi pinche? El norte viene conmigo ¡No te vas a ir de donde! ¡Esto es la puerta de la Tierra, el mundo está! ¡Dios! ¡De acuerdo! ¡Estoy bien! ¡No me hagan un bien! bien vamos a ver me voy a echar una hornita y que pasa caos Siguiente tiempo... ¡Aguanta! ¡Déjame! ¡Aguanta! ¡Papidon! ¡Qué techo loco! ¡Aguanta! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! ¡Opa! ¡Tu torero medio está bajo ataque! ¡Déjame a un capitán de la deuda! ¡Me despegue! ¡No bajan nada ese ember huevón! ¡No bajan nada! No, el Tini, no. ¿Qué chico va a matar a Tini con 1500 de vida, güevón? Es ignorarle nada más. No, por favor, ¿por qué? Esto será una destrucción sin natural. Oh, ¿por qué? ¿No es ignorar esa línea? ¡Gracias! Jorge Luis con Doris él 50ars. hola papi scoffee soy fiel a tus estrellas cara sonriente guiñando el ojo eres piola como siempre te digo tuve ya está vivo la estrella y hablando a matar una se siente que nuestros poderes médicos están bajo ataca? los chicas, me defienden el granito el granito la estructura de la luna tengo un bunt para ti pero no estoy listo no la estructura de la luna tengo un bunt para ti no estoy listo ¿por qué? no me jodas concha tu madre santa no 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 that is is maybe he is able to look and kill me and they're invested yes yes the regeneration yes yes my yeah yeah oh no no i 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 ¡Me pago en la muerte! ¡Aquí, me pago en la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no? ¡Tienes que irte a ninguna manera! ¡Suscríbete! 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 ¡Tamari! ¿Por qué le dejé ir a ese achter un intensity? ¡Tamari, tú y bajita ti, Irea! El vino de看 esto Sceptre tiene un schlecht ¡Vete, vete! ¡Qú, vete! ¡Pero! Por el sorteo... ¡Chять! ¡Que es solo un poco de azúcar! No, 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 no. No peace, no peace. No hay mucho tiempo... ¡Snowball! ¡Sí! ¡Demilcal! 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 ¡Snowball! ¡Snowball! ¡Masacro! ¡Masacro! ¿Hay nadie? ¡Demilcal! ¡Demilcal! ¿Vieron cuánto le bajó a El Ice Stealer? ¡Le bajó toda su vida! ¡Mira cuánto le bajó! ¡No puede ser! ¡Snowball y Cold! ¡Song! ¡Song! ¡Si dices así! ¡Ohhh! ¡Vamos a hacer el ataque! ¡No puedes ser! ¡Vamos a hacer la caja de la caja de Hufford! ¡El Jefe Lumber! ¡Dominilcal! Oh, mierda, le metió aether al ese huevo. Muy como los Kripsotes alzando la mano.